Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Rezamos este Santo Rosario por la exaltación y libertad de la Santa Madre Iglesia, por nuestras patrias, nuestras familias y aquellas personas que se encuentran necesitadas del auxilio de la Santísima Virgen María. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María la Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó dentro de los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida perdurable. Amén. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios, nuestro Señor. El primer misterio luminoso contemplamos el bautismo de Jesús en el Jordán. Padre nuestro que es en cielo, que nos ha permitido en el cielo y en el cielo, que nos ha permitido en la tierra y en la tierra. Padre nuestro tiempo, en el mundo, en la vida, de la vida, de la vida, de la vida. Así que nos ha permitido en la vida, de la vida, de la vida. Y nos ha permitido en la vida, de la vida. Amén. Padre nuestro Señor, que nos ha permitido en la vida, de la vida. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, y benedictus fructus ventris Tu, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus Santa María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesús Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesús Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tu, Iesus Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Gloria Patri et Filiot, Spiritui Santo Sicut erat in principio, nunc et semper et in sécula, séculorum, Amen Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia, Amen Segundo misterio luminoso, contemplamos la autorrevelación de Jesús en las bodas de Cana Pater nostre, quies in cielis, santificetur nomen tuum, adveni et arreignum tuum, fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra Panem nostrum quotidianum da nobis odie, ed imite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris, et nenos inducas in tentationem, set libera nosa malo, Amen Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesus Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filiot, Spiritui Santo, siculterat in principio, nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amen. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amen. Tercer misterio luminoso, contemplamos el anuncio del reino invitando a la conversión. Pater nostre, quies in cielis, santificetur nomen tuum, advenet a regnum tuum, fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum, danovis odie, et dimite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et nenos inducas in tentationem, sed libera nosa malo. Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus Santa María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesús Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Jesús Santa María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tuin mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus Santa María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Gloria Patri et Filiot Spiritui Santo Siculterat in principio, nunc et semper et in saecula saeculorum, Amen Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de Tu divina misericordia, Amen Cuarto misterio luminoso, contemplamos la transfiguración del Señor Pater nostre, quies in cielis, santificetur nomen Tum, advenet arregnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra Panem nostrum quotidianum, dan novis odie, et dimite novis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris Et nenos inducas in tentationem, sed libera nos a malo, Amen Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tu, Iesus Santa María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tu, Iesus Santa María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tu, Iesus Santa María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa María, Mater Dei, hora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tuin mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Iesus Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Gloria Patri et Filiot, Spiritui Santo Siculterat in principio, nunc et semper et in saecula, saeculorum, Amen Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de Tu divina misericordia, Amen Quinto misterio luminoso, contemplamos la institución de la Sagrada Eucaristía Pater nostre, quies in cielis, santificetur nomen Tum, adveniat regnum Tum, fiat voluntas Tua, sicut in cielo et in terra Panem nostrum quotidianum da nobis odie, ed imite nobis debita nostra, sicut et nos limitimus debitoribus nostris Et nenus inducas in tentationem, sed libera nosa malo, Amen Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Esus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Esus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Esus Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen Ave Maria, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus et benedictus fructus ventris Tui, Esus Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena Dominus Tecum, benedicta Tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris Tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave María, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tu, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Santo, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Oh Jesús mío, perdona nuestras culpas, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas y socorra especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amen. Razamos por las intenciones de la Santa Sede, por las indulgencias concedidas del rezo del Santo Rosario y por las benditas almas del Purgatorio. Pater nostre, quies in celis, santificetur nomen tuum, adveniet a regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in celo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis odie, et dimite nobis debita nostra, sicut et nos dimitimus debitoribus nostris. Et nenos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, hora pro novis pecatorius, nunc et in hora mortis nostre, Amen. Gloria Patri et Filiot, Spiritui Santo, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum, Amen. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Christe eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Christe audinos, Christe audinos, Christe exaudinos, Christe exaudinos. Pater de Celis Deus, miserere novis, Fili redentor mundi Deus, miserere novis, Spiritus Santo Deus, miserere novis, Santa Trinitas Unus Deus, miserere novis, Santa Maria, hora pro novis, Santa Dei Genitrix, hora pro novis, Santa Virgo Virginum, hora pro novis, Mater Christi, hora pro novis, Mater Ecclesiae, hora pro novis, Mater Divinae Grazie, hora pro novis, Mater Purissima, hora pro novis, Mater Castissima, hora pro novis, Mater Inviolata, hora pro novis, Mater Intemerata, hora pro novis, Mater Immaculata, hora pro novis, Mater Amabilis, hora pro novis, Mater Admirabilis, hora pro novis, Mater Boni Concilii, hora pro novis, Mater Creatoris, hora pro novis, Mater Salvatoris, hora pro novis, Virgo Prudentissima, ora pronovis Virgo Veneranda, ora pronovis Virgo Predicanda, ora pronovis Virgo Potens, ora pronovis Virgo Clemens, ora pronovis Virgo Fidelis, ora pronovis Speculum Justitia, ora pronovis Sede Sapientia, ora pronovis Causa Nostra Letitia, ora pronovis Vas Spirituale, ora pronovis Vas Honorabile, ora pronovis Vas Insigne Devotionis, ora pronovis Rosa Mystica, ora pronovis Turris Davidica, ora pronovis Turris Eburnia, ora pronovis Domus Aurea, ora pronovis Federis Arca, ora pronovis Januacelli, ora pronovis Stella Matutina, ora pronovis Salus Infirmorum, ora pronovis Refugium Peccatorum, ora pronovis Consolatrix Afflictorum, ora pronovis Auxilium Christianorum, ora pronovis Regina Angelorum, ora pronovis Regina Patriarcharum, ora pronovis Regina Profetarum, ora pronovis Regina Apostolorum, ora pronovis Regina Martirum, ora pronovis Regina Confessorum, ora pronovis Regina Virginum, ora pronovis Regina Santorum, ora pronovis Regina Sinelabia Originali Concepta, ora pronovis Regina Incelum Assunta, ora pronovis Regina Sacratissimi Rosarii, ora pronovis Regina Familiae, ora pronovis Regina Pacis, ora pronovis Dios te salve, reina y madre de misericordia Vida, dulzura y esperanza nuestra Dios te salve A ti llamamos los desterrados hijos de Eva A ti suspiramos gimiendo y llorando En este valle de lágrimas Ea pues, Señora abogada nuestra Vuela a nosotros esos tus ojos misericordiosos Y después de este destierro muéstranos a Jesús Fruto bendito de tu vientre Oh Clementísima, oh Piadosa, oh Dulce Virgen María Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias De nuestro Señor Jesucristo, Amén Dominus Boviscum et cum Spiritu Tuo Benedicat Vos Omnipotens, Deus Pater Et Filius et Spiritus Santus Amén